Hoy quiero soltar al poder judicial bajo el amparo de la palabra de Dios a cumplir uno de los tantos sueños de Juan Pablo Duarte, a saber, decía él, mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Esto es, queridos hermanos y hermanas, no dejemos espacio a la violencia, a la inseguridad, a la corrupción, a la injusticia social. Todo aquel que siembra violencia en las calles, en los hogares, el que les roba al Estado o pone en riesgo la vida de un dominicano, es un traidor a nuestra patria, a esa gran patria que soñó Juan Pablo Duarte. Dios les bendiga a todos, Dios proteja nuestra provincia Duarte, que ella siga honrando a este gran hombre que nos dejó como regalo esta patria querida que hoy llamamos República Dominicana. Bendiciones. Gracias.